¿Qué es la primera sesión de Mesa Redonda? El profesor González Calleja, que es, como digo, catedrático de la Universidad de Carlos III, que ha trabajado mucho sobre la teoría y la historia de la violencia política, la evolución de la extrema derecha en Europa entre guerras, las imágenes de Mediterránea y la cultura española, la acción política y cultural del franquismo y de la monarquía democrática hacia América, la inmigración política española, la historia del deporte, es decir, los temas han sido muy variados. Y, bueno, entre sus últimos libros figuran Asalta al poder, la violencia política organizada y las ciencias sociales del año 17, y Socialismos y comunismos, claves históricas de dos movimientos políticos, Guerras no ortodoxas, la estrategia de tensión, y, bueno, y es coordinador también de un libro que se llama la Segunda República Española, publicado en el año 2015. Entonces, bueno, como hemos establecido, ellos van a hablar primero al profesor González Calleja, luego daré paso al profesor Francisco Alía, y van a hablar en torno a unos 20 minutos, cada uno, para que dejemos en torno a tres cuartos de hora, una hora después, para que ustedes, y como les he dicho al principio, les animo a que lo hagan, pues intervengan, pregunten y suscitemos aquí un debate y un coloquio enriquecedor sobre el tema. Pues, profesor González Calleja, cuando quiera. Gracias, profesor Cervera. Agradezco también a la Universidad Francisco Victoria la invitación que me hace a estar en este congreso, que es todo un honor. Bueno, a mí me toca exponer uno de los asuntos más controvertidos de la historia de la Segunda República Española, que es las violencias o las conflictividades del Frente Popular, partiendo de, digamos, de una afirmación que es un tópico ya dentro de la historiografía, y es el hecho de que la violencia política, la policía dentro de la República, pues se ha convertido, en buena medida, en elemento explicativo, precipitante y determinante, incluso justificativo, de lo que vino después, que fue la guerra civil. Ya se sabe que las tesis legitimadoras, o al menos las exculpatorias del golpe de julio del 36, pues plantean que en la primavera de ese año, pues hubo, en el país o en ampliaciones del mismo, hubo una revolución social caracterizada por el paroxismo de enfrentamientos armados, que los objetivos del gobierno del Frente Popular no fueron capaces de evitar, incluso fueron cómplices del deterioro del orden público, sufrido durante esos meses, y que la izquierda estaba acelerando sus preparativos insurreccionales, y que el ejercicio social y civil de la derecha acabaron por decidirse a impulsar un golpe de Estado como recurso de necesidad ante la insustración de situación, que genera los factores de desestabilización que les acabo de comentar. Mi opinión es que esta visión apocalíptica de la etapa final de la República resulta hoy claramente insostenible. No había ni una revolución en ciernes, ni tolerada ni orquestada desde el gobierno, o de las formaciones políticas y sociales que le daban apoyo. Tampoco la violencia había estallado en la etapa del Frente Popular. Este fue el responsable único o último de los grandes conflictos multisectoriales que trataron de zanjarse ante un golpe de Estado y tras el fracaso de éste en una contienda civil. La violencia se manifestó, no entonces, sino ya a lo largo de todo el periodo republicano, desde muy diversas líneas de fractura, y no solo ni fundamentalmente desde el orden político. Y actuó como un energético corrosivo de todo tipo de consenso interno entre grupos sociales, comunidades, formaciones políticas y sindicales, corporaciones o instituciones estatales y paraestatales. Uno de los lugares comunes que se han utilizado para denunciar la incapacidad de los buenos del Frente Popular y justificar el último golpe de Estado fue la existencia de una amenaza de desbordamiento revolucionario de la conflictividad social, el famoso mito de la revolución social inminente. Es cierto que en algunos sectores de tipo proletario se manifestaron claras actuaciones de superación de la legalidad que el gobierno tuvo que tolerar o al menos caucionar, por ejemplo, la liberación espontánea de presos en febrero, la ocupación masiva de tierras en este no duro en marzo, la ejecución de obras impuestas a los patronos o el impago de alquileres. El caso es que el conjunto de las organizaciones obreras no transitó por la senda del ilegalismo ni decidió otorgar un crédito de confianza del Ejecutivo mientras que éste pudiese encarar con energía lo que se denominó entonces la amenaza fascista y transigiese con un mínimo de reformas de carácter social y laboral. Es cierto, y hay que reconocerlo, que en esa primavera hubo una amplia oleada conflictiva en el sector industrial y de servicios, pero los procesos afectaron a las ciudades de manera muy desigual. Habría que destacar, por ejemplo, que la simple inquieta Zaragoza o las ciudades vascas apenas tuvieron conmociones de carácter laboral. Sin embargo, y también el número de huelgas salvajes han encontrado las disminuidoras estrictamente gracias a la actitud mediadora de los jurados mixtos reimplantados, digamos, y con todo su vigor a partir de aquella primavera. Con todo, es verdad que se produjo la politización de una parte importante de las huelgas sociales de aquella época, como casi una en solidaridad con los otros oficios, otras en protesta por las violencias perpetradas por la extrema derecha, que no perdió la ocasión en ese momento de denunciar ante el Parlamento y en la prensa la incapacidad o la complicidad del Gobierno ante lo que denominaban frenesí reivindicativo. Además de esta explosión desaforada de explotación de los sectores populares, otra de las causas esenciales del deterioro del orden público durante la plena del 36 fue la incapacidad del Estado para imponerse, al menos coordinar, a los poderes locales que se fueron reapareciendo al ritmo del avance reivindicativo obrero. De la victoria electoral, esto es de sobreconocido, se establecieron gran parte de los ayuntamientos del primer bienio ya disueltos a partir del año 1933. Esta fuerza locales de izquierda que resumieron el control de los ayuntamientos comenzaron a intervenir en asuntos gubernativos, judiciales y laborales, control del orden público a través de milicias, efectuando detenciones espontáneas, imponiendo multas y penas de encarcelamiento a los patronos y imponiendo a los obreros que no pertenecían a los sindicatos de clase y otras actuaciones de carácter coercitivo que es preciso destacar. Pero lo que hay que plantearse es si este tipo de actuaciones de revancha o de persecución de ciertos sectores de tipo social fue un simple problema de orden público o fue una auténtica situación revolucionaria. A este respecto cabría recurrir a la teoría y la moderna sociología de las revoluciones que diferencian claramente lo que se denomina situación revolucionaria que implica la aparición de una situación de soberanía múltiple cuando dos o más bloques presentan y sostienen pretensiones efectivas e incompatibles sobre el control del Estado y la seriedad revolucionaria que conlleva la transferencia duradera del poder del Estado. En este sentido, en el sentido de la teoría de las revoluciones y de las situaciones revolucionarias, se puede afirmar que la situación política en el ámbito agrario del 1º de 1936 no fue ni siquiera revolucionaria, ya que estos poderes emergentes de tipo local carecían de un proyecto político común a escala estatal que fuese a cabo de tomar decisiones sobre el control a escala nacional o siquiera provincial o regional. Otro asunto destacado que se pone en el haber del Frente Popular son los presuntos errores en la gestión gubernativa. Es cierto que durante el 1º de 1936 los gobiernos del Frente Popular hubieron de afrontar un grave problema de deterioro del orden público, motivado por la confluencia de varios factores. La intensificación de la conflictividad sociolaboral, el incremento de la violencia política y la puesta en marcha de una vasta conjura militar crecientemente radicalizada en sus planteamientos. Y todo ello contando con la ineficacia y la creciente deslealtad y recalco este es un aspecto de la deslealtad de algunos de los resortes coactivos del Estado que estaban a su disposición. Sin embargo, es precioso reconocer que estos gobiernos tuvieron en su mano importantes herramientas restrictivas de los derechos de los ciudadanos que alcanzaron a más y más personas conforme se fueron en pleno conflictos sociales y políticos con creciente intensidad. Lo que es cierto también es que la escasa fiabilidad de la policía queda de manifiesto en su falta de eficacia para desarticular las diversas trabajas conspirativas que están en marcha prácticamente desde finales del 35 o al menos efectuar unificado trabajo de prevención de disturbios y de mantenimiento del orden público. Para tratar de parlear esta situación los gobiernos del Frente Popular emplearon todos los recursos legales que estaban en su alcance. Tras los conatos de golpe de Estado del 16 al 18 de febrero hace años realizó los días 22 y 28 de ese mes una completa combinación del generalato colocando a manos republicanos moderados en los puestos clave de las fuerzas armadas. La purga también llegó a la policía e incluso a la Guardia Civil. Pero incluso con las fuerzas de orden público mal preparadas o poco fiables la batería de medidas legales que garantizaban el predominio de la autoridad gobernativa fue verdaderamente abrumadora. Aplicando la ley de orden público del año 33 los gobiernos fratopopulistas prorrogaron sistemáticamente el estado de alarma el estado de excepción en primer grado proclamando por portero valladares el 17 de febrero de ese mismo año hasta el punto de que la totalidad de los 151 días que mediaron el trato de poder por hazaña de dimisión de Casares Quiroga a comienzos de la guerra transcurrieron con los principales derechos civiles y políticos en suspenso en la totalidad del territorio nacional. Los reportajes de la derecha de las derechas aprovecharon precisamente los deravantes sobre la porra del estado de alarma que se realizaban cada vez que pasaba un mes después de su proclamación para denunciar sucesivamente el 16 de abril el 16 de junio y el 15 de julio ese deterioro de la autoridad gubernativa a nivel estatal aireando una serie de estadísticas de violencia política de dueso rigor y veracidad. Atenor de las grandes movilizaciones sobre las observadas en estos meses el gobierno o no quiso o no pudo aplicar una política estrictamente represiva que hubiese incrementado el malestar y la frustración en estos sectores que estaban alimentando expectativas de mejora social y laboral y pensó que una gestión moderada gradual proporcional del orden público pues sería mejor que una digamos una opción de carácter fundamentalmente represivo pero sin embargo recalco que los gobiernos de Azaña y de Casas Quiroga no fueron débiles en el control del orden público las distintas policías del Estado y del Ejército regular causaron según mis estadísticas el 30% de las 384 víctimas mortales que yo he computado desde el 19 de febrero al 17 de julio del 36 es decir aproximadamente un total de 114 de 384 mientras que un 31% de los asesinatos tuvo autoridad izquierdista y un 32% puede ser achacado a las derechas incluida la flange en cuanto a las víctimas las estadísticas demienten rotundamente ese mito del martirologio derechista el 51,8% de los muertos serán izquierdistas en su buena en su gran medida jornaleros agrícolas y obreros el 31% de los militantes o simpaticantes de las formaciones de derechas y el 5% policías o militares algunos de ellos notoriamente izquierdistas como el capitán Faraudo o el teniente Castillo el 42% de los enfrentamientos con el resultado de muerte se produjeron en las áreas rurales especialmente en los pequeños pueblos de menos de 10.000 habitantes sobre todo del sur de España como parte de la violencia política en general y en buena medida tuvo en su origen la actuación represiva de las fuerzas de orden público en especial de la Guardia Civil la ciudad de Madrid que contempló solo el 17% de las muertes se convirtió sin embargo en ese gran escaparate público de la violencia política especialmente a partir de los llamativos atentados perpetrados a mediados de marzo y los enfrentamientos callejeros de mediados de abril de los cuales hablaré más adelante desde el Ministerio de la Gobernación que simultaneaba con la Presidenta del Gabinete pues Casares Quiroga emitió una batería bastante importante de medidas preventivas el 2 de abril prohibió las manifestaciones políticas en plazas públicas el 2 de junio la Dirección General de Seguridad remitió a los gobiernos civiles una circular donde digamos se prevenía ante la posibilidad de un movimiento de tipo militar el 27 en un mensaje absolutamente reservado el Director General de Seguridad de Alonso Mayor ordenaba a los gobernadores que mantenían una constante relación con sus interlocutores generales militares efetando rozamientos y ignorando los esfuerzos en todos los casos necesarios en el mes de junio el Ministro de la Gobernación envió hasta tres circulares seguidas a los gobernadores civiles para que no se sustentaran de su puesto dadas las circunstancias actuales pero este celo parece ser frustrado en buena parte por falta de lealtad o competencia de los mandos policiales y militares de carácter intermedio por tanto la entidad y la persistencia de las medidas adoptadas desviene el mito tanto de la debilidad del gobierno ante la subversión de izquierda y de la derecha como de la falta de previsión ante la conjura militar el golpe trató de desactivar la trama golpista con remociones traslados sustituciones y concentraciones preventivas pero no puede ir más allá por ejemplo abordar una depuración de más largo alcance al estar sometido al imperio de la ley y ser consciente según reza una nota combinatoria que le mandó la UME al ministro de la guerra Carlos Maskelet de que cualquier tentancia de desarme de desactivación o purga de algún instituto armado supondría el desencadenamiento automático del golpe militar por tanto el gobierno mantuvo durante esa primavera una política gubernativa basada en el control de la calle a cualquier precio de ahí el resultado de numerosas muertes de carácter digamos en la calle del grupo de la izquierda que salía evidentemente a protestar con más frecuencia que las derechas y la reducción del espacio legal para manifestaciones públicas ser dada de las experiencias del primer bienio lo que falló no fue el compromiso del ejecutivo en salvaguardar el orden sino en mi opinión lo que falló fue la lealtad de los resordes coactivos del Estado uno de los argumentos justificativos del golpe de julio como saben ustedes también de sobra fue el rearme activista de la izquierda obrera que habría reanudado el despliegue de sus milicias como puede deducirse del hecho de su manifestación en plena libertad con motivo de la celebración de la jornada del primero de mayo en realidad la estructura y la aprobación de este presunto resorte paramilitar era muy deficiente entonces y lo continuó siendo en el momento en el que estalló el golpe de Estado la prueba está que el ejército apenas tuvo oposición de milicias el ejército sublevado para alcanzar espacios de poder en gran parte del territorio nacional la estructura política de esas formaciones de izquierda puede calificarse de todo menos de insurreccional a la altura de febrero del 36 en el cuarto congreso de la CLT no lo olvidemos en Zaragoza en la primera quincena de mayo se efectuó una severa autocrítica de los anteriores intentos insurreccionales y se decidió afrontar la amenaza golpista intensificando la propaganda antipolítica antifascista creando comités antimilitaristas y amenazando con una huelga general revolucionaria si el gobierno declaraba una movilización bélica contra un posible atentado a la seguridad del país una de las bazas justificativas también del golpe militar de julio fue la afirmación de la existencia de un presunto plan insurreccional comunista fijado para el 1 de agosto del 36 pero hay que destacar que el partido comunista había abandonado desde el 35 sus anteriores planteamientos insurreccionales y que el ser reducido a parto paramilitar que fueron las MAO que las milicias antifascistas sobre las campesinas pues no encaraba en ese momento la eventualidad de una intervención insurreccional sino que se definía como una organización de autodefensa obrera de cara a un eventual golpe contra revolucionario en realidad este tan cacareado golpe comunista de pan el 1 de agosto que ya se sabe incluso desde hace 30 años la autoridad del mismo Luis Bolín no fue sino un epígono tardío de la amplia manera intoxicadora de la extrema derecha enfrascada en la primera del 36 en la fabricación de una amenaza revolucionaria que propiciase el clima moral para un enfrentamiento armado y no me desencadenado este pues justificar la insurrección preventiva antes que una insurrección incluso una acción armada preventiva contra la reacción de los líderes socialistas del PSOE y del UGT confiaban en la unidad proletaria frente a cualquier intentona militar plasmada en una defensa obrera como era el desencadenamiento de la proclamación de una gola general de hecho en las semanas previas del 18 de julio lo que prevaleció no fue la actividad ofensiva de las milicias de izquierda sino el acuartelamiento de los centros obreros y la vigilancia pasiva de los extranjeros militares por parte de los efectivos vinculados al PSOE y el conjunto de partidos y sindicatos del Frente Popular por tanto durante esa primavera no se desarrollaron fuertes milicias de izquierda ni mucho menos un embrión de ejército popular auspiciado por el Estado pero en contraste con esta decreciente voluntad subversiva de las organizaciones de izquierda las de derecha protagonizaron un punto culminante de radicalización y optaron por desplegar actitudes violentas de carácter defensivo o provocativo que tuvieron como correlato actitudes similares de formaciones integrales dentro del Frente Popular recordemos por ejemplo que el 1 de marzo es decir por más o menos que 15 días después del triunfo electoral José Antonio I Rivera ordena al SEU que se incorporara de lleno a las milicias de falange los siguientes violentos procedimientos por el partido falangista se sucedieron casi diario desde los comicios hasta el exterior de la guerra civil arrojando un balance de al menos 50 víctimas mortales provocadas y 59 muertos propios un destacado atentado fue el efectuado contra el catártico socialista y vicepresidente de las Cortes Julio Jiménez Asúa posiblemente el hecho violento más resonante perpetuado hasta la fecha contra una personalidad política republicana pero también fue el que tuvo consecuencias más graves sobre todo para la falange el 14 de marzo es decir el primero de Rivera era mayor parte de la junta política y un tribunal de Madrid decide suspender las actividades del partido por tenencia ilícita de armas el falange desde ese momento se despeña por la pendiente de la conspiración y del terrorismo con apoyos militares con jurados en contra de la república ya es bien se vio también que con motivo del quinto aniversario de la aprobación de la república el 14 de abril del año 36 la estrategia de atención llegó a su momento culminante cuando la víspera la noche del 14 de abril cae abatido el magistrado Manuel Pedregal que es el instructor por la causa por el atentado de Jiménez Asúa y en los actos del día 14 pues hay un incidente gravísimo delante del tribunal presidencial que acaba con un tiroteo en recoletos y castellano y castellana que se salda con la muerte de un alféreo de la guarda civil el lugar civil Anastasio de los Reyes López su entierro en la tarde del 16 de abril pues se convirtió en una auténtica manifestación tumultuaria de 3.000 jefes oficios del ejército y fuerzas de orden público que quisieron incluso asaltar el Congreso de los Diputados en una reacción a la española de los recientes sucesos acadecidos en París el 6 de febrero del año 34 el 17 de ese mes de abril el gobierno aprobó un proyecto de ley porque se sancionaba a los militares retirados que pertenecesen a las relaciones clandestinas y un decreto de disolución y regalización de las líneas fascistas que permitió declarar a Falange en un escaso espacio de tiempo asociación ilícita las piensas derechistas siguió publicando esta prolija relación de hechos violentos acadecidos desde el 16 de febrero que Carlos Sotelo por ejemplo presentó a las cortes el 15 de abril la cercana de estos sucesos repito desde el 13 al 16 de abril con el compromiso militar que se fijó en el primer momento para los días 19 y 20 de abril y que tuvo además programación efectiva en una ciudad como La Coruña nos dio una idea de la extensión que iba cobrando la trama golpista y de la importancia que tiene la manipulación política de hechos violentos con vistas a justificar una acción de fuerza ante una opinión política que era digamos refractaria a este tipo de conmociones de carácter moral y políticos gracias bueno yo voy a dejar los temas de los avatares de la conspiración republicana a mi colega Francisco Alías simplemente recordarles que esa conspiración arranca del verano del 31 cuando los generales alfonsinos Barrera, Ponte y Orgaz impulsan un proceso de conspiración que sigue manteniendo el día de agosto del 32 que hubo una serie de digamos de conatos golpistas tanto a fines del 34 como a fines del 35 como motivo de la remoción de Hitler en el Ministerio de la Guerra y después de la derrota electoral de la primavera del 36 y como los principales partidos de la derecha se incorporaron paulatinamente al golpe de estado a la conspiración dejando presentado lo que mi colega Ángel Viñas destacó claramente hace algún tiempo que es la importante participación de los ralfonsinos en la trama golpista sobre todo apoyando pues algunos de las actividades más notorias de esa conspiración los acuerdos firmados en marzo del 34 de la de la fascista son reactivados a partir de la primavera y es el profesor Alfonsino Pedro S. Rodríguez el que impulsa la adquisición antes del comienzo de la guerra civil de los aviones Saboya Marquetti que son en cierto modo el anonamiento más moderno que los golpistas van a disponer desde el punto de vista del poder aéreo al comienzo del conflicto fratricida Conclusión Yo creo que esa idea de que España se dirigía hacia una revolución incontenible es un tópico persistente en la publicística conservadora sobre la España de los años 30 Es cierto que había el gobierno republicano sufría una merma de la base social y política que fue en realidad un hecho incontestable Aunque yo creo que el empleo de este tipo de argumentos sobre violencia política como paradigma explicativo de la crisis de la república no es satisfactorio porque no han dado cuenta de la multiplicidad de conflictos que se plantaron desde la etapa republicana y que no pueden resumirse en un proceso de deslealtad y de polarización en políticas que arrancaría ya desde la ley 31 y actuaría hasta el final de la etapa de vida del régimen republicano Más educado sería mi juicio plantar una explicación que viniera más allá de las actitudes del Estado y los grupos convencidos por el poder político y pusiera el énfasis en la multiplicidad de enfrentamientos los subinter sindicales nacionalistas locales religiosos de los repúblicos que no se dejan constreñir en esa dinámica política simplista y polarizada de izquierda y derecha se trataba de apostar por la complejidad de las actuaciones que se protagonizaron más allá del nivel institucional en los campos de la organización interna de los actores y del proceso de movilización e intentar explicar el devenir de la república no como un juego de suma cero como una polarización inevitable desde el peor momento sino como un régimen abierto y dinámico la contradictoria heterogénea de sus proyectos políticos que se fueron planteando a pesar de todo proporciona una favorable estructura de oportunidades para que la gente pudiese protestar con plena libertad y avanzar como es debido a sus derechos de ciudadanía lo que dio el matismo a la primera de 36 no fue la eminencia de esta revolución inencontrable de esta revolución imposible sin organización sin objetivos sin plan sino la creciente visibilidad de la violencia política en las grandes ciudades y su preocupante evolución en espiral desde marzo a abril de 36 el gobierno situado en sus compromisos entre sus compromisos electorales y su subvención de la libertad y el orden público afrontó el deterioro de la insuración ciudadana con los recursos gubernativos poco fiables y con un apoyo sociopolítico insuficiente si los desayunos provocados por las insuraciones de izquierda por muy venidos que estos fueran difícilmente pueden ser calificados de eventos revolucionarios en sentido estricto en el caso de la sintuación subversiva de los militares golpistas y diversos grupos de derechas y se puede confirmar la existencia toda imperfecta que se quiera pero efectiva al fin y al cabo de una constelación subversiva que pudo desembocar en una situación contrarrevolucionaria de doble poder vuelvo de nuevo a aludir a la sociología clásica de las revoluciones gracias a una sintonía con el golpismo militar que aportó esa masa crítica necesaria para aglutinar ese frente y no después esto en marcha va a hacer desembocar la crisis política en una salida contrarrevolucionaria en una auténtica lucha por el poder que tuvo como correr violento el estallido de una cruenta guerra civil esto es lo que quería comentar en este momento agradezco su atención bueno pues vamos a dar paso al doctor Francisco Alía Miranda que es profesor y catedrático de la Universidad de Castilla de la Mancha en la Facultad de Letras que además quiero mencionar es director del Centro de Estudios y de Acuentación de las Veridades Internacionales que es una de las entidades que ha colaborado con nosotros que tiene sede en Albacete que ha colaborado con nosotros en la organización de este congreso y bueno entre las múltiples obras que tengo aquí apuntadas de trabajos del profesor Alía pues yo quiero destacar porque es pertinente al tema de esta sesión pues su obra del año 11 julio de 36 conspiración y alciamiento contra la segunda república y bueno pues como también como labor de historiador pues tiene otro libro que quiero citar que es técnicas de investigación para historiadores las fuentes de la historia que es la foceta de investigador que también pues es interesante para nuestro trabajo y que bueno pues que le acredita como persona acreditada para hablar de este tema entonces pues sin más paso y le pido eso intentar ceñirse a los 20 minutos para que luego haya un debate muchas gracias Javier por tus palabras y por tu invitación muchas gracias gracias a la Universidad Francisco de Vitoria se me oye bien bueno vamos quería comenzar un poco pues bueno de lo que quiero hablar fundamentalmente sobre la conspiración militar como como se gesta quizá intentar destruir algunos mitos que yo creo que cada vez están más destruidos y también poner sobre escena muchas muchas dudas porque tengo que decir que llevo muchos años investigando todo este tema y como es también habitual en la carrera investigadora de cualquier historiador yo creo que cada vez tengo más interrogantes no sé si si ya llega a ser eso normal o no normal entonces pues bueno yo hoy voy a hacer mi exposición siguiendo más o menos la línea de lo que ya publiqué en 2011 aunque en algunas cosas quizá bueno algunos matices haya podido cambiar pero pero también aclarando pues eso pues que todavía desde el 2011 y siguiendo en la brecha pues todavía hay muchas cosas que no tengo claras y cuanto más leo y más documentos veo pues más dudas me asaltan y en algunos casos soy hasta incapaz de decir cómo pudieron o por qué pudieron ser las cosas que que pasaron ¿no? entonces afirmaciones rigurosas muy pocas generalizaciones en 20 minutos si hago alguna que no se entienda bien pues luego se podría aclarar porque seguro que caeré en algunas y voy a intentarlo pues a través de varias ideas en las que intentaré ser claro pero a su vez conciso ¿no? quiero empezar por bueno pues aclarar que para mí las causas de la guerra civil desde luego no se pueden ver en el periodo del Frente Popular esto esto es obvio ¿no? pienso en una historia mucho más profunda y mucho más anterior ¿no? incluso rebasando los límites de la de la Segunda República e incluso rebasando los límites nacionales y poniendo sobre la mesa los límites internacionales pero como para mí la causa última de la guerra civil es un golpe de Estado y esto no lo podemos olvidar pues sí que tengo que poner o priorizar sobre aquellas muchas que podríamos estar hablando mucho tiempo pues para mí un factor fundamental fue el propio intervencionismo militar yo creo que es se entiende cada vez más porque porque quizá en eso es en lo que más ha cambiado en los tiempos actuales ¿no? ese ejército democrático imbuido de las instituciones internacionales como tenemos hoy día no era ni mucho menos el de 1936 el profesor Cardona lo decía claramente y lo calificaba como problema militar de España decía ha consistido en que se ha mantenido una política militar disparatada que no deseaba y yo digo quizá ni necesitaba un ejército acto para la defensa exterior del Estado sino para servir de fuerza de orden público manipulable políticamente esto prácticamente pues hasta 1936 había sido tónica casi general con algunas excepciones ¿no? el ejército había intervenido en la vida pública y sobre todo desde 1916 pues tenía creo que un gran poder yo he podido estudiar también a un general de mi tierra general Aguilera que fue ministro en 1917 de la guerra y que su enfrentamiento con la junta de defensa pues le costaron el puesto a los dos meses a menos de dos meses de ser nombrado ¿no? se podría hablar mucho de este tema pero el ejército estaba bueno pues acostumbrado a intervenir tanto sobre todo en el mantenimiento del orden público y en la política de defensa como también en su afán golpista por servir como espada de Damocles ante el poder instituido ¿no? entonces durante la segunda república yo creo desde mi punto de vista y tampoco soy especialista en la política política de la segunda república pero desde mi punto de vista creo que más o menos se sigue con la misma política de orden público que en los tiempos de la monarquía y esto se van a quejar numerosamente las organizaciones obreras dicen bueno ¿para qué hemos hecho el cambio si al final tenemos a la guardia civil o al ejército en cualquier conato o en cualquier insurrección ¿no? la ley de defensa de la república es una pura contradicción con los derechos constitucionales ¿no? la ley de defensa de la república estipulaba en muy corto número de artículos las posibilidades de agresión en las que estaba permitida la intervención militar y prácticamente pues dejaba carta carta blanca al ejército ¿no? y le va a tocar al final este papel también en el mantenimiento del orden público ¿no? pero la ley de julio del 33 tampoco va a intentar solucionar ni cambiar enormemente las circunstancias ¿no? porque el artículo 13 prácticamente es una puerta abierta nuevamente al intervencionismo militar y la creación de los estados de excepción de los tres estados de excepción pues prácticamente y el uso que se hizo de ello como ha dicho el profesor González Calleja pues prácticamente garantizaban el predominio del ejército en la vida pública española como había sido característico en años anteriores fíjense que prácticamente bueno pues durante el segundo bienio hay un 97% del periodo donde está declarado el estado de excepción y durante el Frente Popular el 100% ¿no? luego el ejército sigue siendo un aspecto fundamental e importante ¿no? y yo lo que pienso principalmente es que la conspiración que empezó antes y que empezó sobre todo por la parte civil lo que hacen los civiles en el 36 es darse cuenta que ellos bueno quizás ya se habían dado cuenta pero más a las claras que ellos no tienen posibilidades a pesar de su movilización a pesar de su ayuda exterior y se pliegan en manos de los de los militares ¿no? a pesar de que de que Mola los consideró creo siempre como un factor subsidiario del poder militar en la primera instrucción y directiva de Mola hablaba de una parte organizativa militar y otra civil pero la civil prácticamente nunca se puso en marcha y los militares y esto se ve bien a través de la causa general y de las declaraciones de unos y de otros pues cuando llega la sublevación a los civiles prácticamente en muchos casos los militares los rechazan de plano y en la organización también lo que pasa es que bueno pues hay sitios donde no hay militares comprometidos o guardias civil comprometidas y se acude a ellos como luego veremos ¿no? entonces en el mantenimiento de orden público poco se había se había notado ¿no? y durante el Frente Popular pues además se amplía este bueno pues esta ansia de jugar un papel todavía más preponderante porque por los últimos estudios sobre todo publicados por Gilo Anduvilla en el último año a partir del archivo de la judicial que está en Sevilla pues viene a demostrar la radicalización también de gran parte del ejército la bueno pues sobre todo algo que va a marcar profundamente y que no hace falta entretenerse mucho porque todos ustedes conocen a partir de la revolución de octubre del 34 y de sus consecuencias como son destituidos por el gobierno del Frente Popular también lógico por el golpismo como son tratados algunos como el general López de Ochoa o el general Batet y fundamentalmente empieza a generarse un caldo de cultivo entre los militares de que tienen la sensación en muchos casos de que no son apartados por falta de confianza del gobierno que podría haber sido totalmente previsible sino un poco como como represalia por 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 Asturias y por el 34 o por lo menos esto es lo que lo que intentan estimular estimular ellos ¿no? Entonces se produce una cierta radicalización que este autor por ejemplo llega a contabilizar en Andalucía hasta un total de 23 incidentes entre civiles y militares en el periodo del Frente Popular donde hay como resultado algún algún muerto ¿no? Prácticamente viene a decir pues que pues que eran muy común las provocaciones de unos de otros yo bueno pues tengo una anécdota que encontré en un documento ¿no? del comandante militar de de Cádiz que va al ayuntamiento de Jerez porque el alcalde había detenido a uno de sus hombres sin uniforme que iba armado ¿no? y le dice es que esto no se debe hacer llevar una pistola que usted no la lleve y dice el comandante militar no yo no llevo una llevo dos por si acaso alguien me insulta ¿no? pues un poco en ese ambiente era en el que en el que se movían en muchos casos los militares en estos en estos años ¿no? Volviendo a a lo que decía antes otra de las cuestiones que yo creo que ya está clarísima y más a partir de los últimos estudios del profesor Viñas que son impresionantes son bueno pues que la conspiración y que la militar que nació o que la conspiración que dio paso a la guerra civil nació en el periodo del frente popular esto es ya sencillo y llanamente mentira ya lo ha dicho también el profesor González Calleja ya y lo decía el propio Azaña ¿no? desde decía él los complots contra la república son casi coetanos a la instauración del régimen ¿no? no voy a entrar mucho en este tema porque están plenamente demostrados y los últimos estudios del profesor Viñas inciden más que en lo que hasta ahora conocíamos más los carlistas los la seda los farangistas pues inciden sobre todo en el factor de los alfonsinos ¿no? y da mucha importancia y dice que al final consiguieron pues un apoyo sólido desde el exterior desde la Italia fascista de Mussolini que no habían conseguido en otro caso los otros sectores ¿no? y demuestra la financiación de Mussolini etcétera etcétera como también está demostrada la financiación de la de la seda el profesor Pein por ejemplo viene a decir que siguiendo las palabras del ayudante de de Gil de Mola perdón que bueno que sí que se comprometió pero que luego no lo utilizó sencillamente mentira hay un documento en el archivo bueno en el centro de documentación de Salamanca que del propio Mola que dice hasta el día del movimiento que retiré una cantidad bastante crecida con destino a las tropas que salieron en la tarde del 18 del 18 de julio ¿no? esta cantidad les vino muy bien como les vino muy bien el dinero de Mussolini y otros muchos recursos económicos de cuestaciones que hicieron pues distintos factores civiles dice el profesor Viñas y con razón que quizá sin este peso de la conspiración civil pues quizá los militares no hubieran tenido ni las garantías para una aventura ni quizá también la parte de algunos triunfos donde luego se dieron en el 18 y 19 de julio ¿no? luego lo que también es muy importante para mí es que desde enero ya hay conspiraciones militares abiertas en casa del general Emilio Barrera de la UME la UME está detrás de todas las grandes reuniones pero con Mussolini y en el domicilio de Sanjurjo en Estoril que dicen que era un centro de peregrinación de conspiradores y es verdad ¿no? pero en enero ya hay contrastada una reunión con el general González Carrasco con el general Orgaz en febrero también hay distintos intentos sobre todo en estos primeros momentos dirigidos por el general Godet ¿no? que incluso se va al cuartel de la montaña y estimula a los jefes de los tres regimientos para que salgan con él a la calle en cuanto bueno pues incluso al principio del día mismo de las elecciones y luego posteriormente en los días inmediatos a las elecciones esto está recogido en las declaraciones sumariales de los consejos de guerra ¿no? por tanto está claro que no solamente se puede predeterminar el golpe o la guerra por el periodo del Frente Popular si ya antes había intenciones de acabar entonces que se buscaba fundamentalmente pues a lo mejor que no vencieran o que no hubiera posibilidad de vencer las izquierdas una vez que vencieron pues quitárselas de en medio rápido ¿no? pero esto está contrastado luego la siguiente conspiración para el 19-20 de abril esta que la hemos pasado por encima a los historiadores pero que los últimos estudios de Emilio Grandío vienen a demostrar que eso fue mucho más serio que en la coruña estaban ya preparados los tanques y las ametralladoras para salir a la calle hasta que fue abortada unos días antes por el general Rodríguez del barrio pero que incluso las órdenes llegaron tardías y ya hubo movimientos movimientos de tropas ¿no? entonces bueno pues todo esto demuestra que durante el Frente Popular pues bueno pues pasaba otra cosa ¿no? y pasó otra cosa ¿qué es lo que sucedió fundamentalmente o a partir sobre todo del 8 de marzo cuando sucede la reunión la reunión en casa del diputado de la CEDA que se toma todo el mundo como punto de partida pues fundamentalmente que se espera un ambiente adecuado para acabar cuanto antes con esta situación ¿no? y desde mi punto de vista cuando bueno pues cuando se produce un intento ya más serio desde que Mola toma las riendas del poder yo mantengo en contra de la mayor parte de la historiografía y no me duele prenda decirlo que la conspiración no fue perfecta que tuvo muchas indecisiones muchos fallos mucha falta de bueno pues de contactos en algunos casos pero que fue con diferencia la mejor preparada de la historia del siglo XX hasta entonces y yo creo que eso en gran parte sorprendió al gobierno esto ya no era esa bueno pues esa sublevación utópica del general Aguilera en el 26 o del 29 o de otros aquí ya había un componente violento que Mola desde el primer momento recrea esto ya tiene que ser de otra manera y creo que mucho mejor preparada porque está la UME se utiliza la organización de la UME y hace un proyecto que intenta llegar a todas las provincias de España se contacta perfectamente y se contrasta que en todos los sitios y en todas las provincias hay movimientos en unos casos se comprometen en otros no y además intenta contar con todas las armas se forma una junta militar por cada división y luego una provincial y en ella están representantes de cada las armas y luego hay enlaces de la UME que van dando instrucciones a un lado y a otro esto por supuesto que hubo fallos por supuesto que en Madrid las circunstancias no salieron como querían pero antes no había habido ninguna cosa semejante ni la Sanjurjada ni nada de nada entonces todo esto tuvo una capacidad yo creo que también de sorpresa para el gobierno que conocía todo lo que estaba sucediendo y que poco desde mi punto de vista en contra de lo que dice el profesor Calleja poco hizo para lo que podía haber hecho pero la conspiración desde luego tiene algunos componentes nuevos que yo creo que demuestran que Mola había conocido y había estudiado mucho las conspiraciones anteriores pues ese carácter nacional ese carácter de querer ilusionar a todos esos modelos que establecía donde no había compromisos militares que es lo que él quería en un primer momento acude a la Guardia Civil y cuando no había ni unos ni otros a los civiles como en el caso de mi tierra donde no había regimiento y al final llaman a la falange y desde mayo están los falangistas organizándose entonces esto demuestra pues una serie de modelos distintos que yo creo que los tenía mucho mejor pensados de lo que habla porque el gobierno no quiso acabar con esta sublevación porque la conocía perfectamente yo encontré en Málaga un documento que era una instrucción reservada del Estado Mayor Central del Ejército donde avisa bueno no la voy a leer porque voy mal de tiempo donde avisaba ya de que había una conspiración en cierne las cancillerías europeas ya lo venían diciendo desde abril y ya en julio el 5 de julio se lo decía nuevamente el embajador francés a su gobierno Mola está conspirando tranquilamente desde Pamplona entonces ¿por qué? pues aquí ya sí que entran distintas distintas razones el gobierno conocía todo lo que lo que había y aquí es donde yo me hago muchas preguntas ¿no? no tenía medios para acabar con una sublevación temía que temía una contrarreacción del Ejército yo creo que el gobierno tenía una importante debilidad tanto uno como otro y es que tenía muchos frentes por la izquierda y por la derecha quería una política moderada y de republicanización y no hacen más enemigos a la república también puede ser que no lo sé pero esto todavía quizás esté menos convencido ¿no? la Sanjurjada y el aborto de la Sanjurjada había tenido cierta rentabilidad política para la república como la propia ley de reforma agraria que llevaba atascada en las cortes mucho tiempo ¿no? pero yo sobre todo mantengo más que es que hizo algunos movimientos es verdad el profesor Cruz los cuenta ¿no? de jefe de la guardia civil el profesor González Calleja pero esto la conspiración seguía en marcha y cada vez seguía con más adectos y luego se demostró cuando estalló la sublevación que a muchos de estos nombramientos de jefes de divisiones y de jefes de tercios se los comieron por debajo los oficiales o sea que no un gobierno era tan tan ingenuo para pensar que porque cambiaba al jefe iba a dominar ya la situación yo desde mi punto de vista creo creo que no yo creo que al gobierno le sorprendió la organización de la conspiración si no no me cabe otra otra explicación pero ya digo que todo puede tener múltiples puntos puntos de vista y bueno yo creo que también y con esto ya voy acabando del Frente Popular yo creo que es innegable lo que el profesor González Calleja y otros especialistas han estudiado de la violencia y yo no voy a entrar ahí más para discutir que si uno más uno menos es indudable y es una realidad pero yo mantengo también a pesar de que a muchos no les pueda gustar que se saltó el miedo a la revolución y que parecía que había una campaña orquestada desde los propios conspiradores para dar esa sensación mucho más que la realidad que es innegable y por qué digo esto fíjense el propio Azaña lo decía ya el 3 de abril cuando presentaba su gobierno que había dos corrientes de pánico una era las izquierdas hablando de un complot derechista se equivocó totalmente y otra diciendo de las derechas pues haciendo ver una revolución y decía yo no creo que la difusión del pánico sea una cosa inocente prende en espíritus inocentes y prevenidos pero los conductores y propagadores de las especies temerosas saben lo que hacen yo creo que se estimuló se estimuló es que las cortes en cualquier tema que se tratara de unas cosas que no tenían nada que ver acababan siempre con las cifras de los muertos y con la revolución y con la guerra civil y con la esta y eso fue calando y las razones psicológicas para entender la guerra de España creo que son muy importantes al final se creó un caldo de cultivo un ambiente que en unos casos era real en otros más imaginados como la revolución comunista que ya también ha dicho el profesor González Calleja y que se ha demostrado que era mentira pero que la gente al final lo creyó también la izquierda en muchos casos quiso que se creyera porque por ejemplo en mi tierra el 21 de junio en Ciudad Real salieron todas las milicias de las juventudes socialistas uniformadas a gritos de farcio no comunismo sí y diciendo y diciendo pues que leo textualmente no habrá quien detenga la revolución que con movimiento tan acelerado se acerca o sea yo creo que hay factores que no se puede negar pero todo al final iba sumando se estimulaba desde las cortes desde la prensa se estimulaba ese ambiente de caos de desorden y de revolución comunista al final todo se hacía conjunto desde la firma desde la entrada del partido comunista en el frente popular en la coalición ya cambiaron muchas cosas en España y fueron incluso los propios eslóganes de la campaña electoral de la derecha la izquierda burguesa de la mano de los comunistas la revolución en España todo había todo había cambiado y todo todo fue aprovechado estimulado porque se necesitaba crear ese ambiente adecuado que decían algunos empezando por Franco que se necesitaba para dar directamente ya el golpe entonces miedo a la revolución miedo al comunismo y el fantasma de la revolución del 34 siempre azotando las izquierdas de una manera y las derechas con el miedo de otras esto desde mi punto de vista es muy importante y bueno pues prácticamente ya por ajustarme al tiempo decir desde luego que creo que la guerra civil no fue un desenlace inevitable ni mucho menos que era una democracia que tenía que haber pasado por una solución política desde luego y que había ya síntomas también ya ha aludido el profesor González Calleja pues ese congreso extraordinario de la de la CNT esa quizá más determinación del gobierno de Casares que el gobierno no reformista de hazaña con el orden público y otros muchos componentes pues que hablan que hablan ya algunos autores en los últimos trabajos que están un poco pues acabando con la idea que yo mismo expresé en 2011 de el pusilánime Casares Quiroga ¿no? a lo mejor ahora me tengo ya que que retractar de esas de esas ideas y nada más la guerra empezó pues por un fruto de un equilibrio entre los conspiradores no llegaron a triunfar pero tampoco salieron derrotados que no era poco para lo que lo que era la España de 1936 esto ya no era septiembre de 1923 ni ni mucho ni mucho menos que el gobierno de Casares Quiroga creo que no contó tampoco con los apoyos necesarios en esos primeros momentos para luchar con determinación que con el gobierno giral ya sí que el 19 a partir del 19 ya ya contó con con la aprobación y lo hicieron público bien claramente todas las organizaciones obreras y que bueno pues que ya era tarde muy tarde para acabar como diría Mola a Martínez Barrio para acabar con la sublevación y que ahora sí que cuando estalla la guerra ya sí que es innegable indudable que estalla de la mano la revolución ahora sí que era ya la revolución esa de la que tanto se hablaba y de la que tanto se temía ahora ya sí que era incuestionable aunque también con muchas diferenciaciones entre unos y entre otros como todos ustedes saben muchas gracias bueno pues gracias al profesor González Calleja y gracias al profesor Alía por haber ajustado más o menos el tiempo que teníamos previsto y vamos a dar paso a bueno a la intervención de ustedes no sé si hay un micrófono por ahí debería haber un micrófono inalámbrico por ahí no sé si me están viendo desde la galeta ahí dentro para que circule un micrófono y se pueda hacer preguntas que se que se escuchen pues una cosa que ruego por favor es que sean preguntas concretas no miniconferencias y que y que bueno no tienen por qué a veces ser preguntas es decir puede ser una intervención pero por favor siempre breve para que dé tiempo a todo el que quiera intervenir puntualizando cosas que a lo mejor se han dicho aquí con las que no se está legítimamente de acuerdo o que planteen efectivamente como es habitual preguntas pero por favor brevedad para que todo el mundo pueda intervenir muchas gracias intento ser breve el otro día Javier Cervera explicó muy bien que en contra del tópico muchos guardias de asalto estuvieron en el bando nacional los sublevados de hecho en su día Oviedo fue defendido por los guardias de asalto y si se quemó parte de la catedral fue porque ellos usaron granadas y hay un amigo mío el investigador Miguel Caballero que descubrió precisamente que los que fusilaron a a a Lorca eran guardias de asalto y encontró sus fotos que las publicó nada menos que interview en la en los archivos de la policía armada ¿no? es curioso entonces yo quiero hacer dos preguntas el otro día lo hice en la jornada enferma y no se me contestó contaba yo con el buen esfuerzo de Eulalia la moderadora que es que la república empieza herida de muerte profesor González Calleja por una situación lamentable un grupo y una masa de gente anarquista va a la cárcel y saca hombros a Mateo y Nicolau los asesinos de datos el que había legalizado la CNT el que había hecho la jornada ocho horas el que tomó montones de medidas y luego dijeron que lo asesinaron simplemente porque el jefe policía o el jefe de la guardia estaba muy protegido y era decidido asesinar eso fue un disparate terrible y que la república legalizara o amparara a los sinvergüenzas que lo asesinaron y encima son sacados a hombros es absurdo y luego respecto al profesor Alía hay un detalle de la conspiración que yo descubrí un poco por casualidad que es que la conspiración era aún más perfecta todavía el plan era llevar a Godez no a una muerte segura a Barcelona donde él se empeñó a última hora porque tenía un hijo médico militar allí sino a Valencia le pidieron a los marinos del Ártabro misteriosamente que estaban aparte de la conspiración y luego van a ser republicanos que son González Uriete y Gasca porque pertenecían a la administración pública para la expedición de Amazonas permiso para usar su avión que tenía una autonomía estrenaria recoger a un extraño personaje misterioso en Mallorca y llevarla a Valencia si la sublevación la encabeza Godez en Valencia y no un general que no conocía a nadie González Carrasco generales regulares la cosa hubiera cambiado y a lo mejor en 10 días a la conspiración le dio un salto gigante si el gobierno de la república no se puede retirar a Valencia porque está en los contrarios esas eran mis dos preguntas gracias empiezas bueno lo que respecta a la escarcelación de Mateo Nicolau yo creo que es una simple anécdota en relación con el proceso de amnistía que practica la república nada más llegar al poder lo que es cierto es que son asesinos de edad evidentemente que digamos que aplicaron en cierto modo la venganza por lo que aseguraban que era el inspirador o el sorcado y la ley de fugas contra los miembros de la CNT en todo caso un acto un acto cubierto por la ley de amnistía que se promulga después de la llegada de la república al poder me interesa el tema de la guardia de asalto porque es un cuerpo es un cuerpo bien guardado con el cuerpo de seguridad que prácticamente se divide por la mitad con motivo del comienzo de la guerra pues sin embargo una de las medidas preventivas que aplica Casares para evitar el golpe de estado es concentrar casi la totalidad de la guardia de asalto del centro de España y parte de Brasil en Madrid lo cual desmiente en parte el argumento de que Casares no hizo apenas nada para conjurar el golpe de estado Madrid estaba absolutamente cubierta de sus lugares estratégicos por la guardia de asalto en cierto modo es uno de los cuerpos que realmente se oponen al ejército y logran vencer esa resistencia de Fanjul en el cuartel de la montaña hay una pregunta que me gustaría hacer a Paco Le cuando pueda es el actito de Fanjul encerrándose el cuartel de la montaña donde puede haber hecho otra cosa mucho más inteligente que es haber abandonado el cuartel de la montaña y haberse ido hacia la sierra conectar con Mola y juntos atacar Madrid yo creo que optó por la resolución peor desde el punto de vista estratégico para el triunfo del golpe de estado en la capital bueno yo creo que lo de Fanjul fue un suicidio prácticamente anunciado yo tampoco he entendido nunca esa decisión que tomó porque sabía que no tenía nada que hacer ni podía hacer nada y con su fuerza si se hubiera ido efectivamente a algún otro lado yo creo que no se resignó a perder Madrid pero perder Madrid ya Mola lo había perdido ya desde junio ya dijo que no tenía nada que hacer está lo de la estación del norte puede perfectamente haberse marchado sí, 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 sí yo creo que tomó la decisión un poco también como la de Godet cuando llegó a Barcelona que le avisaron mil veces que no bajara y aterrizó y cuando aterrizó pues claro se encontró lo que se podía lo que se podía esperar yo en cuanto a lo que ha comentado usted de Godet yo la documentación que siempre he manejado es la versión contraria a Godet estaba planeado que fuera a Valencia y González Carrasco a Barcelona yo lo he contado en la declaración perdón un segundo yo lo he contado en la declaración de la familia Guitián cuando pidió una prisión que es el piloto que le iba a llevar un teniente de navío y él con otro piloto del ejército Selgas intentan ir por tierra y son asesinados por los milicianos y esa es la causa de que Uvieta y Gasca luego lucharan con la república y son los artífices del hundimiento del baleares no se hubiera hundido el baleares de no ser por este episodio gracias no ya pero que yo lo que le iba a decir es que según yo tengo entendido o sea el último día o el antepenúltimo de comenzar todo pues fue cuando Godet dijo que él a Valencia no iba que él iba a Barcelona y cambió todos los planes con los cuales González Carrasco tuvo que ir que incluso ya tenía el el bando de guerra ya hecho que el comisario Escofet ya lo había se lo había llevado al jefe de la división un mes antes casi pero bueno González Carrasco que era conocido en Barcelona Godet según la versión de Mola y de los juicios de los sumarios que yo he podido contrastar pues a Godet como que se le hizo poco ir a Valencia él quería ir a ir a Barcelona entonces todo esto a Mola le sentó fatal provocaron un terrible cambio cuando González Carrasco fue a Valencia allí nadie lo conocía y decían que quién era este y Godet llegó a Barcelona en una situación ya muy muy crítica ¿no? hay algunos que dicen algunos militares que decían o que dijeron que estos cambios de última hora fueron los determinantes en el fracaso de la sublevación en Barcelona y en Valencia yo no creo que fuera solamente eso ¿no? en Barcelona hubo mucho más la resistencia popular la actuación de la Guardia Civil etcétera etcétera pero vamos esa es la versión que... Godet va porque su hijo teniente de Sanidad estaba allí por favor aquí delante por favor aquí delante hay una impedida para hablar José Antonio gracias muchas voy a hacer dos preguntas pero van a ser breves muy bien gracias le quería preguntar al profesor González Calleja si la violencia que se vive en la primavera del 36 y durante toda la república tiene su paralelismo en Europa y en otros países como Francia y Alemania durante los años 30 y al profesor Alía hace un año el profesor Bamonde en la jornada de Jefrema decía que él tenía como una sospecha como una duda de que el fracaso del golpe en Madrid y Barcelona no formara parte de un plan para que se produjera una guerra larga o sea que si no estaba en el planteamiento de los golpistas el provocar una guerra larga no que triunfar el golpe sino provocar una guerra más extensa no digo que lo afirme el profesor Bamonde él dijo que le quedaba esa duda o algo así bueno dado que este que respondan ah claro no el tema porque me había pedido la palabra para que luego hablaras tú bueno yo esto hago utilizar la estrategia que utilizaba Francisco Umbral para hablar de mi libro en el libro que publiqué sobre el título de cifras cruentas el primer capítulo se dedica a hacer un estudio comparativo de la situación de España con Alemania y la Alemania va a inmediato la pre-fascista y la Austria de la primera república austríaca las conclusiones que doy son que el número de muertos quizás sea menor en el caso de España respecto a Alemania pero que el número de población proporcionalmente quizás el país con mayor índice de mortalidad por violencia política que existe en Europa occidental supera el número de muertos que se producen durante la etapa de llegar al poder del fascismo italiano y en cierto modo comparando con Alemania es un poco artificial puesto que Alemania tiene el triple de población prácticamente que España pero comparativamente hablando es el país quizás con mayor incidencia de la violencia política en el ámbito de Europa occidental habrá que explicar por qué explicar en cierto modo que el número de conflictos planteados por la reforma republicana es tan intenso tan complejo que genera áreas de fractura que acaban de desembocar en intentos de resolución por vía del hecho por vía de violencia política esto es la rara de explicar que no es cuestión de desarrollar en este momento bueno la tesis de Ángel Bamonde la pude oír en el congreso de marzo de Zamora yo no estoy de acuerdo vamos es que no tengo indicios para poder afirmarlo a mí nunca en toda la documentación que manejaba y manejaba en Miller de declaraciones de la causa general de los nunca me aparecía el término guerra civil en los militares los militares querían una acción rápida y contundente y paredecían ellos y mola lo ponen en su primera directiva establecer una república autoritaria un estado autoritario disciplinado y una república de orden pero yo nunca he oído lo de la guerra civil lo leí también en el libro de Payne que salió hace poco que el objetivo de los conspiradores era una guerra civil nunca lo he visto yo eso no puedo decir otra cosa porque nunca lo he visto o sea que no y lo del fracaso de Madrid a propósito que dice el profesor Bamonde con ser profesor mío y al que estimo yo tampoco lo veo o sea es que Madrid Madrid se perdió Madrid no sé qué pero es que no era nada raro pero si es que ni dónde empezó la San Juanada en el 26 o el movimiento del 29 o casi nunca se había contado con Madrid Madrid era muy difícil la San Jujada Madrid era donde estaban todos los cargos ministeriales donde estaban las fuerzas principales donde Madrid era una plaza muy difícil y en junio ya Mola lo ve y hay instrucciones precisas de que tiene que buscar otro sitio porque Madrid no prospera la conspiración pero pero de ahí a pensar que fracasa eso es lo que he querido decir ¿no? premeditadamente en Madrid bueno en boca de yo yo no tengo ningún indicio es que no me ha salido nunca ni que se quisiera Madrid ni nada yo creo que le crea un gran desconcierto a Mola y se ve en alguna de estas instrucciones que en junio ve que Madrid no va para adelante y que tiene que buscar otra alternativa y al final ¿cuál busca? pues yo creo que la más fácil porque era el conocedor del ejército de África y era el mejor ejército y pasó lo que con los generales que se llevaron por ahí ¿no? que al final tuvieron más libertad de acción ¿no? que es otra de las medidas del gobierno que yo creo que le salió al revés totalmente ¿no? Mola con los sanfermines hizo adeptos a todos los que quiso invitaba a todos los generales que quería y aprovechaba todo lo que daba la gana ¿no? entonces pues yo creo que al final un poco eso es otra de las decisiones también muy muy difíciles ¿no? porque quedan muchos puntos oscuros porque claro empezar un golpe de estado en Marruecos o en el norte de África también tenía su complicación grandísima grandísima ¿no? pues bueno eso ya es otra historia pero yo no he visto nada de todo eso Juan bueno dado que este es uno de los temas más polémicos de la historia contemporánea de España yo quería empezar por algo en que seguramente todos estamos de acuerdo y es que no fue una revolución casi inminente la que provocó el golpe militar sino que fue el golpe militar el que provocó que la revolución de izquierdas finalmente estallara en la mitad de España en que fracasó el golpe ¿no? eso supongo que estamos todos de acuerdo pero yo creo que la pregunta interesante es de dónde surge esa ferocidad en los dos bandos a la que se refería Preston ¿no? que es una voluntad de casi exterminio cuanto más izquierdistas matemos mejor para España o cuantos más derechistas matemos especialmente si eliminamos la iglesia católica mejor para España ¿no? ¿de dónde viene eso? viene de muy lejos como ya ha dicho el profesor viene de muy lejos viene mucho del ambiente internacional por supuesto viene de la historia de la república no hay que olvidar que en el año 32 ha habido un intento de golpe militar fracasado y en el año 34 en octubre no hay una insurrección de izquierdas hay dos Esquerra en Barcelona y el PSOE en el resto de España todo eso está ahí pero con todos los factores y sin ser complicado buscar su historia de la guerra yo creo que la violencia en la calle y el miedo a esa violencia y a lo que puede venir después sí que es un factor importante de lo que de lo que fue la guerra civil ¿no? acaba de decirlo González Calleja si es que no hay que repetirlo son menos de 400 muertos pero en términos relativos es lo más grave que pasa en Europa ¿no? y yo recordaría que en el año 1980 hay ciento y pico muertos y es el momento más terrible la transición o sea que hay muchas muertes y bueno ya acabo que me estoy estrendiendo pero ¿de dónde vienen esas muertes? simplificando de dos tipos de hechos el tiroteo los enfrentamientos entre pistoleros socialistas y comunistas por un lado y falangistas por otro y choques de orden público en que paradójicamente militantes de izquierda se enfrentan con la policía mandada por un ministro de gobernación de izquierdas lo que hace mucho más grave todo esto es que el gobierno tiene la debilidad de que su mayoría parlamentaria esté integrada por gente que abiertamente rechaza la constitución republicana como es caballero como son los comunistas aunque estén muy moderados los comunistas en ese momento pero hay que ver algunos discursos de pasionaria son radicalmente contrarios a la constitución del 31 y caballero no digamos bueno también lo ha dicho se ha dicho ¿no? entonces el tener unos aliados que rechazan la constitución y que están en buena medida implicados a la violencia de la calle eso yo creo que genera también bastante ese miedo en ambos campos que luego se traduce en sangre ¿no? Yo creo que es una de las preguntas gracias a Juan por la observación es una de las preguntas del millón ¿cómo se llega a esa lógica exterminista inusual y prácticamente excepcional en la historia del siglo XX español? Algo hemos hablado previamente cuando hemos hablado de los pánicos morales es decir el hecho de que el miedo a la revolución o el miedo al fascismo era en cierto modo una relación especular una relación de un efecto que genera ese tipo de prevención ese tipo de neurosis que acaba por trasladar del miedo al terror el miedo al rival político se convierte en cierto modo en hostilidad en deshumanización del rival político y acaba por convertirlo en un elemento a exterminar ferozmente aunque solo tenemos la clorofobia apenas hay cloricidios en España durante la república se hablará de las circunstancias de la revolución de octubre en Asturias y en León son 17-18 sacerdotes muertos en la revolución de Asturias en la república no hay ningún muerto es cuando comienza la guerra cuando comienza el exterminio del clero del clero sobre todo secular masculino y bueno ahí habré que explicar un poco las dinámicas de por qué precisamente en ese momento contra ese enemigo concreto se aplica preferentemente esa lógica exterminista aunque no solamente sea el único colectivo amenazado en cuanto al tema del origen de las violencias previas a la guerra no estoy tan de acuerdo con el tema de que el pistolerismo provocase un número de muertos destacable las peleas entre pistoleros farangistas o pistoleros de izquierda socios y comunistas generan menos muertos que los enfrentamientos particulares entre vecinos es decir el típico querella de bar de taberna en el cual una persona mortifica a la otra por razones políticas como en el pasado puede haber sido por otra razón y que en ese momento eso desencadena un enfrentamiento de tipo personal con poco escaso carácter político y por supuesto no violencia organizada por grupos paramilitares o pistoles es lo que conduce al mayor número de muertos con protagonistas no militares o policiales en toda la segunda república española y sobre todo en el frente popular y sobre todo el mayor número de muertos que se producen durante toda la etapa republicana lo provoca el estado es la policía y el ejército los que tienen en su haber el mayor número de muertos durante la etapa republicana y concretamente en el frente popular habrá que explicar por qué mala capacitación de esa fuerza para efectuar su labor profesional deslealtad excesos por otra parte que digamos contra la policía yo pienso que en ese momento la república es un ámbito de aprendizaje de aprendizaje de la protesta y aprendizaje de la represión por parte de la policía y esa falta de aprendizaje democrático en buena medida está detrás de esas violencias que se van desbocando a medida que se va avanzando la etapa republicana ¿alguien allí detrás? ¿profesor Viñas también había levantado la mano? Bueno yo quisiera simplemente señalar que según una historiadora franco-italiana cuyo nombre ahora no recuerdo el nombre de la que ya no es francés es matar pero la cito en mi libro en el periodo entre 1919 y 1922 según las últimas investigaciones italianas se produce un total de víctimas sobre todo en la Italia del norte de cerca de 3.000 personas claro es 1922 hasta la marcha sobre Roma pero en fin 3.000 personas a pesar son muchas víctimas son muchas víctimas bueno yo creo que francamente el 18 de julio se produce el choque de de dos sueños o de dos ensoñaciones la de los sublevados que creen que van a ganar rápidamente ahora insisto en ello y la del gobierno que cree que puede cortar el golpe rápidamente también en el caso de los sublevados yo no sé si los militares pensaban en una guerra corta porque tengo que señalar tengo que señalar porque aquí no se ha dicho nada que no conocemos los papeles de Mola salvo sus instrucciones reservadas no conocemos los papeles de Sanjurjo salvo unos cuantos papeles que ha divulgado Fernando del Rey no conocemos los papeles de Franco no conocemos los papeles de Orgaz hombre muy importante en la conspiración no conocemos los papeles de Quindelán no conocemos los papeles de muchos otros militares previos al golpe una cosa es lo que se declara después de la guerra en la causa general o en las investigaciones que llevan a cabo las nuevas autoridades y otra cosa es lo del año 36 pero tenemos algunas ideillas tenemos algunas ideillas y no tanto por parte de los militares como por parte de los civiles entre los cuales tengo que decir no conocemos los papeles de Largo Caballero perdón de Largo Caballero de Calvo Sotelo no conocemos los papeles de Antonio Goicochea no conocemos los papeles de otros grandes gerifaltes de Luca de Tena del marqués de Luca de Tena muy importante director y propietario del ABC uno de los órganos que más excita a las masas populares no conocemos tampoco los papeles de Torcuato Luca de Tena en fin hay muchas lagunas hablo naturalmente de los previos al golpe pero algo sí conocemos algo sí conocemos y es que a lo largo de la primavera de 1936 los conspiradores monárquicos y esto se ve en los papeles del conde de los Andes que no sé si han sido todos los que escribió o todos los que conservó y si es la totalidad de los que la familia tiene hay una preocupación por la aviación pero ya desde el mes de marzo de 1936 y esa preocupación por los aviones por los aviones se materializa en los contratos del 1 de julio de 1936 por parte monárquica por parte monárquica ¿cómo se explica que en el 1 de julio se quieran adquirir y se adquieran se adquieran aviones de bombardeo aviones de transporte cazas cazas rápidos muy modernos Fiat CR32 e incluso hidroaviones incluso hidroaviones bueno eso no se necesita para un golpe que va a triunfar rápidamente eso se necesita para una confrontación no larga pero no necesariamente muy corta unos cuantos meses unos cuantos meses y quien se prepara para eso son las derechas los monárquicos y la Italia fascista la Italia fascista para un golpe para un golpe de una sublevación así de la noche a la mañana y se viene pensando en aviones desde por lo menos el mes de marzo y se cuenta con financiación para adquirir esos aviones hombre hay que ser un poco un poco tonto para no pensar que se está pensando en otra cosa ahora ¿por qué el gobierno no toma yo creo que podré responder a esa pregunta con cierta con cierta base documental en un libro próximo muchas gracias no 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 tengo que ver los papeles tengo que ver los papeles tengo que tengo que ver los papeles tu vi continuo yo no hago ninguna afirmación afirmación si no tengo una base documental evidentemente hay que hacer hipótesis evidentemente hay que hacer hipótesis evidentemente hay que hacer hipótesis no todo está en los papeles no todo está en los papeles pero los papeles cuando se encuentran ayudan pues no yo solamente añadir que mi hipótesis es que como Mola no era tonto y que lo tenía era un hombre meticuloso y lo tenía todo estudiado pues me imagino que barajaría también varias opciones en caso de que el golpe pues se fuera enquistando pues el día que salgan nos callamos mucho pero mientras mientras que salgan yo creo que Mola tendría previsto más o menos distintas opciones de lo que podría pasar y estaba más o menos preparando pues para todo lo que podía pasar pero ya digo yo lo que he visto como no he tenido acceso a esos papeles nunca he visto esa predisposición o esa sintonía de que iba a haber una guerra no lo he visto y ya está pero vamos pero que debería estar preparado pues por supuesto ¿quién pensaba que un golpe militar iba a ser iba a ser fácil después del ambiente después de todo lo que estaba pasando los años de la república cualquiera pensaba que las organizaciones obreras se iban a rendir yo creo que nadie lo pensaba entonces todos eran conscientes de que eso iba a ser difícil y de ahí también en gran parte la violencia que pide porque sabe que va a ser difícil en los cuarteles en Valencia salían los soldados gritando que nos quitan la república que nos quitan la república es que esto no era el 23 como he dicho antes cuando se subleva Primo de Rivera por el periódico y se cae en todo todo el mundo ¿no? esto había cambiado mucho España había cambiado mucho el mundo y desde luego cuando llega el 36 mola no creo que fuera tan inocente de pensar que iba a arrasar en 15 horas ¿no? mucho menos vamos esa es mi opinión una pequeña puntualización respecto a los datos que has dado Ángel referidos a la violencia fascista bueno pero fascista y tal es cierto yo creo que la violencia política se ha estudiado con mucha intensidad en el caso alemán en el caso austriaco también y en el caso italiano y en el caso último trasalpino desde la época de Salvemini o de Churco el gran historiador profasista del fascismo italiano yo creo que los últimos datos dan efectivamente unos 3.000 muertos que es algo parecido a lo que sufre España durante la república pero claro con una población que es el doble que la española y claro ningún país de Europa Occidental sufre por ejemplo 2300 muertos en 15 días o en 3 semanas que es lo que sucede en España durante la elaboración de octubre 34 es un acto de violencia incomparable desde tu punto de vista en relación con lo que sucede en la crisis de la democracia en Europa Occidental Sí, mi petición de palabra tiene que ver con la intervención de mi director de trabajo cine máster mi querido Juan Áviles y es en relación con el tema de la de la de la de la violencia de la violencia como está ya parecería que el planteamiento es que la virulencia de la violencia en la guerra tiene que ver con tiene antecedentes claros en la república incluso antes es decir que se produce tanta violencia de tal grado y de tal extensión durante la guerra porque la república es una plataforma de esa violencia habría que traer aquí quiero haceros una pregunta pero dejarme primero que les ponga habría que traer aquí unos planteamientos como lo que trae Julián Casanova José Luis de Dermas Javier Arroyo e incluso Eduardo González Jalleja es decir en sentido de si existe una autopista es decir autopista entre la violencia de preguerra y la violencia de guerra simplemente os quiero plantear yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento por los trabajos que estoy realizando en la retaguardia republicana no tiene nada que ver la violencia de guerra con la violencia de preguerra y por lo tanto debe de haber alguna explicación adicional que estos autores de lo que mencioné hablan de lógicas de la violencia de políticas de la violencia de la erupción de la guerra de crear escenarios nuevos que escenarios nuevos provocan la apertura de compuertas que en la república están cerradas la facilidad con la que se encuentra podemos hablar de casos de cómo se puede matar a un cura en un pueblo en contra de la voluntad de todo el pueblo porque un pirado con una escopeta le ve un tiro eso se puede hay antecedentes de eso tiene que ver con que se crea un escenario nuevo que produce que propicia ciertas actuaciones que antes de la república en paz se podían producir esa es mi cuestión es decir ¿estáis de acuerdo en que hubo esa continuidad o le veis alguna es decir el hecho de existe un escenario nuevo que no tiene nada que ver con la república en paz? La segunda argumentación es la más adecuada es decir existe un cambio total de escenario político un estado que no desaparece y que no actúa como monopolizador de la violencia pero es cierto también que existen algún tipo de herencias cultural del pasado para entender un poco las violencias que surgen en la época de la guerra civil la brutalización de la guerra colonial yo creo que tiene mucho que ver con el modo de liberar la guerra y la violencia en las primeras etapas del conflicto sobre todo en el avance hacia Madrid o esa clerofobia atávica que existe en España desde siglos atrás que da lugar a la matanza de curas durante la etapa de la guerra civil hay que recordar sobre todo en circunstancias de especial tensión emocional de tensión política la busca de un chico expiatorio es siempre un argumento importante para liberar la tensión de la sociedad no deja ser casual que un siglo antes de la guerra civil se produjese la matanza de frailes en Madrid en 1836 en una situación en la cual Madrid estaba amenazada por los carlistas en el contexto de una guerra civil con el incertidumbre de saber qué es lo que iba a pasar con el gobierno de María Cristina se produce un agüello de frailes en ese momento en Madrid acaso no hay una cierta un cierta de un cultural que se traslada a la época más reciente yo creo que hay razones para intentar conectar algunos aspectos culturales de la violencia política transsecular en España con las manifestaciones de la violencia política la violencia de guerra y la guerra civil española hay muchas circunstancias de la guerra carlistas de abusos violentos que se pueden trasladar perfectamente al escenario de la guerra civil de España del 38-39 mirar un poco alto a tiempo largo sería muy productivo para intentar explicar las concordancias de la violencia del siglo XIX con respecto a la violencia del siglo XX yo solo añadir no yo solo añadir si no he entendido mal vamos el último libro de Fernando del Rey de Retaguardia Roja muchos de los casos que comenta o que se comentan en algunos casos ya los conocía yo por mi tesis doctoral tienen que ver la violencia en muchos casos no digo que en todos con los años de la república donde hubo grandes enfrentamientos por lo menos en los pueblos de la mancha se dieron enfrentamientos y rápidos durante la guerra civil o sea un poco por así decirlo la venganza no espero fueron los más rápidos donde hubo grandes enfrentamientos castellares Santiago Miguel Turra Malagón todos los grandes enfrentamientos de la república fueron luego los primeros que se recrearon con numerosas víctimas con más ensañamiento y con bueno pues un poco como justificando el pasado lo mismo con la clerofobia también había muchos sacerdotes que habían tenido problemas con algunos feligreses en esto o sea creo que está mucho más enlazada a pesar de lo que digan algunas teorías de que eran violencias distintas y no tenían nada que ver creo que está mucho más enlazada la violencia de la guerra civil con la violencia de la segunda república y se ve en el caso de Ciudad Arral se ve perfectamente en los pueblos con más conflictividad social durante la república más muertos durante la guerra civil vamos no quiero con esto tampoco que lo defienda mañana Fernando del Rey si quiere bueno por alusiones pero ya ha contestado por mí Alía Miranda sea que dos palabras claro que ha cambiado muchas cosas han cambiado dos cosas fundamentalmente lo que tú has dicho Eduardo el estado republicano ha quebrado y dos ya no es el miedo a lo que te van a hacer los otros es el miedo a lo que te están haciendo los otros estamos en guerra no estamos antes de la guerra pero la continuidad pues ya lo ha dicho él yo uso el ejemplo entre quemar iglesias antes del 18 de julio y matar oscuras después del 18 de julio hay un cambio radical y terrible pero que te pasen el micrófono por favor para que lo digan en qué medida en qué medida un estudio yo he leído solo los dos primeros capítulos del libro de Fernando no me ha dado tiempo a más es extrapolable al conjunto del estado español o donde no triunfa donde no triunfa la sublevación porque por ejemplo yo hablo de memoria creo recordar que en algunos de los estudios de Francisco Espinosa de la Andalucía Occidental cuando cuando estalla la revolución las derechas mucha gente de derechas son metidas en la cárcel pero no son asesinadas no son asesinadas y cuando llegan las columnas entre comillas liberadoras lo sacan de la cárcel claro pero asesinan a los carceleros es decir a lo mejor hay que hacer diferencias regionales y extrapolar un estudio de historia regional o de historia local por muy brillante que sea y sin duda lo es al conjunto de la sociedad española plantea plantea cuestiones también hay que pensar que los sublevados se ve ya en las instrucciones de Mola las que se conservan porque muchísimos no hay que olvidar que Mola estaba escribiendo una historia del alzamiento y me imagino me imagino que guardaría papeles y que esos papeles desaparecen esto es muy importante porque Mola no es es el jefe de estado mayor de Sanjurjo como muy bien dicho Fernando Puente en varias ocasiones pero no tiene no es el deus es máquina de la sublevación y además la sublevación no se hace solo con fines militares se hace con fines políticos no hemos hablado aquí de los fines políticos de la sublevación son muy claros son muy claros es la restauración monárquica tras un interludio tras un interludio tras un interludio entonces bueno quiero decir que que hay hay un gran vacío documental tú has hecho referencia a él y es que ese vacío documental es muy difícil de colmar es muy difícil de colmar porque probablemente Franco arrasó con los papeles de Mola quemó sus papeles si no los tiene la familia y bueno y los papeles de Orgaz que es un hombre clave es un hombre clave porque es un hombre que está en la conspiración al principio y la república el gobierno de la república lo manda a las palmas de Gran Canaria en el mes de mayo donde tiene tiene a Franco al lado es que no le cuenta a Franco lo que se está preparando en Madrid si es un hombre según las memorias de Pedro Sánz Rodríguez con el que él está permanentemente en contacto ¿no? ¿y qué pasa con las memorias los papeles de Ansaldo? que también es un hombre clave en fin tenemos que hacer conjeturas bueno Fernando de Rey está la mañana aquí si Dios quiere que hoy no podía venir y a lo mejor podemos hacerles estas preguntas ¿alguien? Euleria por favor pasamos sí bueno mi pregunta va a ser muy breve bueno yo creo que la guerra civil española es una guerra de clases sociales fundamentalmente entonces claro esto a lo mejor podría explicar los caballeros negros de Andalucía esas partidas ¿no? de señoritos de caciques ¿no? que se echan al monte a cazar campesinos que habían huido de sus pueblos la extrema violencia de la matanza de Badajoz y por otra parte también la represión en las zonas donde el golpe de Estado sí había triunfado y hubo muchísimas matanzas y muchísima represión en el mismo Franco a finales de julio en esa famosísima entrevista exclusiva que consigue Jay Allen ¿no? dice que está dispuesto a matar a media España con tal de conquistar Madrid ¿no? entonces ¿hasta qué punto este planteamiento de guerra civil como una guerra de clases sociales en la que realmente las clases privilegiadas conspiran desde el mismo momento en que se proclama la república conspiran contra ella para evitar cualquier progreso social no es lo que realmente podría llegar a justificar a lo mejor la tesis del profesor Viñas ¿no? que quiere una guerra corta más que un simple golpe militar y para se establece esa violencia yo lo que creo es que la conflictividad inherente al reforme republicano genera digamos tiene métodos de origen muy diversos ¿no? desde identitarios nacionales a religiosos sociales de clase evidentemente o de corporativos etcétera lo que hace la dinámica de la guerra es resumir ese tipo de conflictos múltiples en un conflicto bipolar que yo creo que es un componente eminentemente ideológico izquierdas y derechas no tanto de crisis sociales como de dos maneras de entender el país una manera más progresista más reformista otra manera más reaccionaria que se enfrentan en la palestra de España como se ha sucedido en el resto de Europa entre guerras por lo tanto yo creo que ese componente la guerra de coagulador de diversos enfrentamientos digamos etcétera que se han convertido en auténtica lucha a muerte de dos maneras de entender España voy a añadir que estoy de acuerdo la violencia tiene un componente dicho antes que se puede explicar anteriormente pero la violencia durante la guerra civil por lo menos lo que yo conozco en mi tierra se va retroalimentando o sea la gente llegan los refugiados llegan unos llegan otros mirad lo que han hecho estos en Galicia mirad lo que han hecho estos y estos empiezan y empiezan y empiezan y al final es una espiral de odio continuo y eso se ve claramente en Ciudad Real se enteran que matan a su alcalde más popular de la República José Maestro en Valladolid y al día siguiente caen más de 40 personas en distintas sacas o sea que es que hay muchos factores pero yo no quería solamente limitarme a ese porque ha sido el caso pero que hay muchos más componentes muchos más y sobre todo en Ciudad Real lo que se nota mucho es la llegada de refugiados o también cuando hay bombardeos cuando hay bombardeos en las ciudades esas noches muere gente y eso está perfectamente demostrado eso sí que lo puedo decir que está demostrado contrastado y publicado ¿alguien que hace una pregunta más? porque si no la hago yo bueno yo una cuestión además al hilo del país el profesor Viña sobre los destinos militares que quizá no hemos abundado mucho en ello que piensan los profesores que tengo aquí sobre esos movimientos militares yo he estudiado mucho los movimientos que hay que en el diario oficial del ministerio de la guerra se producen en los meses anteriores al estallido de la guerra cómo se empiezan a mover militares para intentar colocarlos parece que para intentar tener controlados a aquellos que eran más dudosos y también una vez me encontré en el archivo del Partido Comunista un informe en concreto sobre el cuartel del infante Don Juan del paseo Moret que ahora es archivo militar sobre no instrucciones pero sí ideas del Partido Comunista para que gente nuestra esté metida en el cuartel y pueda vigilar los movimientos de los oficiales de ese cuartel lo encontré para ese cuartel y luego al hilo de esto con esos movimientos militares el profesor el profesor Viñas hablaba de Orgaz del movimiento de Orgaz a Canarias y claro siempre hemos dicho muchas veces si no soy un lugar común que qué error meter a Mola en Navarra o qué error meter a Franco entre la élite lo que era la élite del ejército español legionario y su lugar entonces pues quería para cerrar comentar esto ¿qué piensáis vosotros de esos movimientos militares si no tienen una parte de error y qué incidencia le dais al desarrollo de los acontecimientos en julio de 36? Bueno yo creo que algunos son evidentemente erróneos y no hay equivocación flagrante el caso de Mola en Navarra yo digo en Marruecos o de Franco en Canarias pero hay que tener en cuenta que solamente un jefe de división orgánica se levanta contra la república y es que ahora ya está en Zaragoza entonces bueno la remoción o combinación militares no tanto la policía de presión militares dieron un resultado a menos de la cúpula de la cúpula militar otra cosa es la actividad digamos dentro de los cuartos y dentro de los regimientos de los sectores de izquierdas de intentar desactivar la actividad de la UME habría que sacar mucho más punta a la investigación sobre la UMRA de un militar republicano antifascista y sus actividades que es una cosa que ha quedado un poco en la nebulosa en la historiografía actual pero un poco que si realmente fue una organización que pese como contrapeso de la UME obtuvo un impacto en cuanto a la sociedad preventiva pequeño y tuvo un protagonismo destacado en el intento de vigilar y contrastar actividades digamos de conspirativas de los sectores por el pista del país yo lo de por ejemplo el caso de la UMRA está metido en los cuarteles intentando investigar todo lo que está sucediendo con sus compañeros conspiradores ya desde desde el mes de marzo a abril ya en el caso por ejemplo de Galicia está publicado que ya hay ya hay militares moviéndose o sea que desde el primer momento saben lo que está pasando y se contrarresta la UME con la UMRA y se da por mes a Casares también claro pues por eso el gobierno conocía perfectamente todos los detalles de todo eso es lo más impresionante que si pensaba que por esos movimientos militares se iba a abortar un golpe de Estado que pensaba que eso era otra Sanjujada otra Sanjuanada no lo sé me quedan las dudas porque eso luego se lo comieron por debajo como he dicho ya antes muchas veces ya no era jefe militar fíjate en Sevilla por ejemplo con Villa Abrelle cuando dice yo me voy de aquí y entra aquí y Podellano haciendo lo que da la gana o que pasó en Valladolid o que pasó en otros sitios que no fueron tan determinantes tan determinantes entonces ahí la UMRA estuvo haciendo una labor importante igual que también en el archivo del Partido Comunista se ve que incluso las juventudes socialistas unificadas desde bastantes días antes del golpe militar están de guardia en sus sedes con escopetas que tienen o con las armas que han podido encontrar porque saben que eso es inminente y están ahí pero también muestran esos documentos la perplejidad de que son ellos los que parece que tienen que estar haciendo esas cosas cuando el gobierno se lo están diciendo todos y no hace nada de nada el testimonio por ejemplo de lo que sucede en Melilla del jefe de la circunscripción de Villa Lucemas por ejemplo cuando manda informes 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 y dice que no se lo creen o que no se lo creen y ya cuando estalla el golpe dice o lo creéis o no lo creéis un poco más o menos así es que son muchas cosas que dices tú bueno porque parece increíble ¿no? ¿A Gómez Morato? ¿Eh? ¿A Gómez Morato? Sí bueno no sé si era ahora mismo Gómez Morato lo cuenta el que fue gobernador civil en Melilla que firma con no recuerdo ahora mismo el nombre del original pero firma como Javier Lanuza su obra y habla de estos testimonios de cómo llegan informes cómo llegan estos cómo están ellos trabajando por dentro para desactivar a los conspiradores y sobre todo Virgilio Leret que luego muere de las primeras víctimas en el jefe de la base de hidro del Atalayón ¿no? todos estos intentan hacer cosas intentan hacer cosas mucho más que yo creo que el boletín o la gaceta de la de la república desde mi punto de vista también por supuesto los movimientos militares había que el gobierno los tenía que hacer pero que también podía haber ahondado un poquito un poquito más yo creo el caso de los gobernadores civiles dice no es que el gobierno de Casares Quiroga bueno pues como no se fiaba de los medios de las transmisiones pues intentó hablar con ellos y darles autonomía para que hicieran lo que fuera cuando esto la autonomía es que unos hacen una cosa otros se esconden otros se ponen al lado de los sublevados lo diría el periódico El Socialista ¿no? un conjunto de inectos los gobernadores civiles ante el golpe ¿no? porque la respuesta fue en algunos casos muy determinante por ejemplo en mi tierra pero en otras muchas provincias dejaron mucho que desear no lo quería decir otra pregunta más añadida como una de perplejidades ¿no? ¿dónde está la inteligencia militar? entonces ¿dónde está el disinmigo español? y generando las actividades de golpistas cuando Zaña crea en el 32 un servicio anti-extremismo en el ejército que se dedicó sobre todo a investigar a los comunistas que estaban dentro de las fuertes armadas en el de los golpistas de la derecha es decir ese tipo de precautores del gobierno vigilando por su ausencia o fracasaron rotundamente Bueno pues ponemos punto final aquí a esta sesión para dar paso inmediatamente a la siguiente sobre el aspecto militar de la guerra civil pues muchas gracias a los dos aplausos aplausos gracias como Gracias.